Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Escucha sensación a D.I.L.I.L.I.O. Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Deich trae y habla Que Dios te proteja y te acompañe en todo tuyo Yo te quiero y eso te lo juro Tu eres mi madre, mi alma, mi sangre y eso es puro Mujer inteligente que me lo soñaron todo Lo que te hicieron de ti ya sos un crimen Un rojo y otra maletendente Si yo pudiera darle vuelta al tiempo, yo mando a esta gente El dolor que tu sientes es algo serio Y lo mas malo que yo siempre he estado en el medio Deja replicarte esto Tu crees que a mi me importa que tu me diste Me di por el beso Que paso, paso, vamos a empezar de nuevo Yo le quiero Pobre Diabla Pobre Diabla Pobre Diabla Se dice que se te ha visto En la calle para Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre Diabla Pobre Diabla Que no te valorizo nunca Y que nunca lo harás Y si tu quiso llorar Pero tu no amas Que no te valorizo Cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te palazó Pobre Diabla Se dice que se te ha visto En la calle para Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre Diabla Pobre Diabla Se te ve llorar Llorar Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Todo es llorar Llorar Pobre Diabla Pobre Diabla Se dice que se te ha visto En la calle para Llorar Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre Diabla Llorar Pobre Diabla Pobre Diabla Pobre Diabla Llorar Y que no te valorar Llorar Y que no te valorar Eso no te hizo Llorar Pero tú no lo amas Que no te valorizo Cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te palazó A ti Pobre Diabla Se te ha visto Desde que a mi No la calle para Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre Diabla Yo te amo Y que soy un pobre Diabla Pobre Diabla Yo te amo Y que soy un pobre Diabla Pobre Diabla Yo te amo Y que soy un pobre Diabla Y que soy un pobre Diabla Y que soy un pobre Diabla Yo te amo y te amo Y que soy un pobre di beet Oh my god Y este suelo con calia Oh my god I love you Cuando te sale como lo haces tú